Muy buenas, aquí Nubes o Alex, con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy es lunes, es verano, así que solo hay un estreno para destacar y ya podemos darnos con un canto en los dientes. Se trata de la película Resurrección Monstruosa en Movistar Plus. En noticias de series, Roberto Aguirre Sacasa prepara para Netflix una serie inspirada en el famoso, pero ficticio, Niño Murciélago. George R. R. Martin confirma que, aparte de La Casa del Dragón, que acaba de terminar su segunda temporada, y El Caballero de los Siete Reinos, que es el próximo spin-off, hay siete spin-offs más de Juego de Tronos en desarrollo. Tres son de animación y cuatro de imagen real. Ojo, que estén en desarrollo no significa que puedan acabar viendo la luz del día, algunos se pueden quedar por el camino. En desarrollo también una serie de animación de Evil Dead con Bruce Campbell volviendo al papel de Ash para ponerle voz y arranca el rodaje de la temporada 2 de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. En cine, Deadpool y Loven no arrasa en su segundo fin de semana en cines y ya supera los 824 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Termina el rodaje de Bring Her Back, que es la nueva película de terror de los hermanos Philippou, que son los de Háblame. Y ahora vamos con los trailers, que os dejo como siempre enlaces en la bio y en los comentarios, dependiendo de dónde estéis viendo este vídeo. Tenemos el de la remasterización en 4K de los Siete Samuráis, que se lanzará para celebrar su 70 aniversario. Y también un adelanto de lo próximo que se viene a Max, que incluye vistazos a la temporada 2 de The Last of Us, la serie precuela de Eid, Welcome to Derry, el nuevo spin-off de Juego de Tronos, que es el Caballero de los Siete Reinos, y la temporada 3 de White Lotus, entre otras cosas. Para terminar, os dejo también mi opinión sin spoilers de La Trampa, la nueva película de M. Night Shyamalan. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos!